Denuncias que tiene usted en el Ministerio Público, varias por delitos de corrupción, hablamos de peculado. Tenemos más de 200 denuncias que están en investigación, ningún juicio tengo. Estas son denuncias a veces tendenciosas de los procesos que se han desarrollado. Las denuncias, más de 83 que tengo por la defensa de Lima en los conflictos sociales y otras denuncias por actividades propias del servicio. Esperemos que las investigaciones se vayan dando y se están archivando conforme se está conociendo la verdad. No cumplimos lineamientos políticos de acción, sino lineamientos estratégicos de gobierno. Por eso he mencionado la política multisectorial de que me ha organizado y la política de seguridad ciudadana a la cual estamos abocados con el nuevo plan Perú Seguro. General, en su compromiso está la captura de Vladimir Serrón, que precisamente ha sido uno también de los conflictos más importantes dentro de la Policía Nacional. Hablamos que incluso el Premier ha hablado de que dentro de la institución están protegiendo a este prófugo de la justicia. ¿Su compromiso también está en capturarlo? Una de las prioridades junto con otras actividades criminales de poner a derecho a todas las personas que están requisitoriados incluye a este personaje.